Tu tatura sin ir al jean, pa' con Louis Boudin. Maquillaje de Sephora, pa' a ti te es un print. Tu celular y tu corazón tienen pin. Por nadie llora, todas las relaciones pone fin. ¿Cómo se siente, cómo se siente? Si te pide el 1 al 10, yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo, llame pa' verte. La jefe está arrebatado, tú me tienes engavetao. Siempre con ganes darte, no importa cuánto te dao. A ti nadie te deja, tú todos los ha dejado. En la cama tengo ganes. I got my peaches out in Georgia. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. I got my peaches out in Georgia. I get my weed from California. With that cub cub, make a nigga act right. Broke boys, don't deserve no pussy. I know that's right. Take bath, bustin' out the belly band. Take a man, Balenciaga. All these bitches fuck this. Take bath, bustin' out the belly band. Take a man. Rockin' back. Party back. I know you bitch fuck. If it's up, then it's up. Nunca te despegaste, eh, eh, eh. La discus suena bum, bum. Hito locuri haciendo bum, 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 bum. Hito locuri haciendo bum, 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 bum. Hito locuri haciendo bum, bum, bum. Hito locurías haciendo bum, bum, bum. Y quiero hacerte cosas que no son. Hito loc idioma, bum, 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 bum. Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo y loco Solo para señoritas atrevidas Yo Tírala 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 Westside Tírala Hey 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 No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Táctica y tac, solo el club I don't give a f- Hey, shawty Hey, darling Hey, baby girl Semi-pravvy Close your eyes, it's just me and you and nobody They suckin' sideways If we in public, cut a driveway Hey, verbs Hey, verbs, it is bitch Hey, shawty Tírala 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 Sígueme bailando Tírala 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 la mala buena, la mala se va a soltar al canal. Póngala en la barra, me vele, 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 me vele la mano en la barra, póngala en la barra, me vele, 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 me vele. Ella es ajena, pero yo de ella me dueño, quiere que en la cama tenga majo un duelo. Del extranjero, pero yo a veces la vuelo, parece una estriz pornona a una Morelos. Que ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño cuando está contigo, solo mape yo, lo mismo que hace con ellos. Niño. Te arrebatas, cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama. Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda. Tú no puedes mentirme, ya sé que a mí tú me amas. Te la tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes si no bailes sola. Oh, no, tú no eres bobana, bebé y no perdona. Free, free, friquitona. Free, 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 free. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!